Aquí comenzamos el Grand Prix del Cantón de Ardoria Vamos a intentar salir Pocas opciones para este ataque, pero al menos se está haciendo notar Pocas opciones para el Pocas Vamos a intentar correr Vamos a hacer más Gracias. Ya son más de dos minutos de diferencia. El grupo no parece muy preocupado en seguir a los escapados. Han reducido el ritmo. El corredor está probando sus posibilidades en solitario. Gracias. 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 Gracias.